Música El día en que naciste pasaron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ríos señores La vida va desciendo y la luz del día nos dio Levantate mañana y la iglesia amaneció Música Volaron cuatro palomas, portavitas las ciudades Cuento hoy ser miedo de un santo, que deseamos felicidades De las espejas del cielo quisiera bajarte Una es para salvarte, yo te para decirte adiós Música